Está bien sellado, vamos a ver si aguanta un pinchazo de tijeras Hey que tal gente de youtube como estamos? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estaremos probando pues cuanto funcionan o cuan resistibles son los condones Este es un pequeño reto que me lo he propuesto, me ha gustado demasiado pues hacerlo Y el día de hoy vamos a ponernos a pruebas, aquí tenemos pues un cuchillo También tenemos un alfiler, un alfiler, que el alfiler yo creo que es el más puntiagudo de todos Y también unas tijeras, unas tijeras y vamos a ver cuanto aguantan cada uno Vamos a ver la primera prueba y es que va a ser con unas tijeras Pero vamos a empezar primero por unas bolsas de agua, a ver que tanto puntiaguda son Las bolsas son un poco resistibles y vamos a intentarlo, vamos a hacer la prueba número uno Si efectivamente hemos roto la bolsa, esta agua no se va a despreciar, va a caer aquí en una planta Lo siguiente rápidamente es un alfiler, vamos aquí, a ver Y efectivamente también hemos pinchado bien la bolsa Bien, vamos con la siguiente que es un cuchillo, es un cuchillo casero, común y corriente Vamos a abrirlo, estas bolsas tienen agua También, también se ha hecho una abertura Se ha hecho la abertura Entonces bueno, las tres cosas tienen el suficiente filo como para probarlo con unos condones Así es que vamos para allá Muy bien, pues tengo aquí en mis manos unos condones de las dos marcas que siempre compiten en el mercado Entonces vamos a ver cual aguanta más Quiero aclarar algo muy importante, que esto no me lo viene pagando ninguna de las dos empresas La que ahora adora, bueno, no me va a dar absolutamente ninguna regalías ni nada Y pues quiero decir que esto no va con el fin de decir, esto es mejor que el otro Vamos a ver cual aguanta más Y pues si, al final de cuentas si vamos a decir, este aguantó más pinchazos Vamos a abrir el número uno No quiero enseñar mucho la marca Pero, a ver Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Entonces Vamos a llenarlo de agua Al momento que lo estaba llenando de agua Se ha roto Creanme Se ha roto No puedo creerlo No llevaba ni la mitad de agua Y ya se había quebrado Vamos con el Con el número Con el número dos A ver Este es el número dos Este es el número dos Siempre recuerda abrirlo de una forma adecuada Que no lo vayas a A romper Y después vienen las consecuencias Se dio un chingo para poder agarrarlo Pero este si se llenó Este si se llenó Y es bastante gracioso Y es bastante gracioso Traerlo lleno de agua Vamos a ponerlo Aquí Está bien sellado Vamos a ver Vamos a ver si aguanta Un pinchazo de tijeras Vamos a ver si aguanta Un pinchazo de tijeras Oh Bien Se aguantó el primero Vamos a ver si aguanta Uno de De tijeras También Vamos a ver si aguanta El del alfiler Vamos a ver si aguanta El alfiler El alfiler No lo aguantó Fue imposible Entonces Les voy a presentar La marca que Sin duda alguna Duró más Y que aguantó pinchazos Pero el del alfiler Ya no El que aguantó más Fue la marca La marca que aguantó más Fue Condones M4 Ultrasensibles Fueron los que aguantaron Más el otro De la otra compañía No voy a decir Que apenas lo estaba llenando Cuando ya se había ropa Ya se había reventado La primera No me dio chance Ni de ponerle La suficiente cantidad de agua Para Utilizarlo Yo espero les haya gustado Este video Por favor Suscríbete al canal Si aún no lo has hecho Visítame en las redes sociales Yo soy Alexton Me despido Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!